Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar que se encuentran. Hoy tenemos música ecuatoriana. Del pueblo y para el pueblo, los cantores del pueblo, les decimos una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Con mucho cariño este hermoso San Juanito, para que disfruten estas Navidades, fin de año, el San Juanito que siga la fiesta. ¡Gracias por ver el video! Que empiece a beber la fiesta, que en ella el reino será, y yo seré por apuesta, tu pobre lejos nomás. Que empiece a beber la fiesta, que en ella el reino será, y yo seré por apuesta, tu pobre lejos nomás. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!